Cuando vayas a mi tumba, mujer, a llorar tu desventura de amor Esas lágrimas habrán de caer sobre una triste flor En la tarde la pasible rumor de hojas secas que caerán a tus pies Pensamientos de mi amor han de ser en tu amargo dolor Yo le pediré licencia al creador de poderte escuchar Y en los rayos luminosos del sol, al volverte a besar Cuando vayas a mi tumba, mujer, una cruz llena de polvo hallarás Y una eterna soledad sin poder, tu dolor remediar Yo le pediré licencia al creador de poderte escuchar Y en los rayos luminosos del sol, al volverte a besar Cuando vayas a mi tumba, mujer, una cruz llena de polvo hallarás Y una eterna soledad sin poder, tu dolor remediar Aquí es Terácleo Bernal, el azote del gobierno Viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos El día en que yo nací, rugieron cielos y mares Vente conmigo mi vida, para calmar tus pesares Decía Herácleo Bernal, cuando iba a entrar a combate Órale, bolas maiceras, aquí está su mero padre El día en que me afusilen, les va a cortar un tesoro Cien rifles de pura plata, cargados con balas de oro Sobre mi tumba no ponga, ni cruz, ni piedras, ni nada Que al fin se muere una vez Que al fin se muere una vez, y el que se muere se acaba Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar Versos de un hombre valiente, y que fuera Acleo Bernal Y que fuera Acleo Bernal, ay no más Mi gusto es, quien me lo quitará Quien me lo quitará Vida mía, vida mía, que yo te amé Tope en mi vida, y aunque de ti me separes Tope en eso, que yo abandonarte a ti A esa mujer, yo le he de seguir amando A esa mujer, yo le he de seguir los pasos Tope en mi vida, y aunque me den de balazo Tope en eso, que yo abandonarte a ti Mi gusto es, quien me lo quitará Quien me lo quitará Quien me lo quitará, vida mía, que yo te amé Tope en mi vida, y aunque de ti me separes Tope en eso, que yo abandonarte a ti A esa mujer, yo le he de seguir amando A esa mujer, yo le he de seguir los pasos Tope en mi vida, y aunque me den de balazo Tope en eso, que yo abandonarte a ti Frontera de Mexicali Frontera de Mexicali Tú que lo viste pasar Tú que lo viste pasar Dile cuanto yo lo quiero Y no lo puedo olvidar Solo me dejó una carta Que llorando la escribió Música Ha de haber llorado tanto Que hasta el papel se manchó Anda por el otro lado Música Quis arrastrando mi amor Yo por acá me he quedado Maldiciendo su traición Si él tanto a mí me quería Música No sé por qué me dejó Frontera de Mexicali Dile que lo quiero yo Música Anda por el otro lado Y está arrastrando mi amor Música Yo por acá me he quedado Maldiciendo su traición Música Si él tanto a mí me quería Música No sé por qué me dejó Música Frontera de Mexicali Dile que lo quiero yo Música 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 Ya no puedo Soportar Tanta vergüenza Has jugado Has jugado Con mi vida Y con mi amor Me preguntan Si es verdad Lo que tú cuentas Me aseguran Que lo nuestro Se acabó Se acabó No comprendes Que es fatal Lo que me pasa Música Si en tus brazos Toda mi alma Se quedó Se quedó Que me queda Si yo sé Que fue un juguete Del destino De tus besos De tu amor Música A tu amor Yo le jugué Mi última carta Sin pensar Que iba a perder El corazón Que al tenerlo Entre tus manos Le clavaste A la mala Dos puñales De traición No comprendes Que es fatal Lo que me pasa Si en tus brazos Toda mi alma Se quedó Que me queda Si yo sé Que fue un juguete Del destino De tus besos De tu amor El día primero de octubre Se le concedió Se le concedió a la ley Que a Gapito Casanova Se presentó a Monterrey Música Se presentó a Monterrey Al Congreso del Estado Le levantaban el falso Que andaba Que andaba de revelado Música No ando en contra Del gobierno Tampoco Soy revelado Ando escapando Mi vida Desde que Te maté a Mercado Música Rancho de la Soledad Me vi En la mera orilla Donde me agarró A balazos Ese mayor rentería Era un jefe militar Me tendía sobre el caballo No me fueran a pegar Música Cuando salía a los llanos Me paraba Y los contaba Le daba Gracias a Dios Que el caballo Que montaba Música El caballo Que montaba Lo nombraba El número uno Para salvarme la vida Como el alas a ninguno Música Adiós todos mis amigos Que tengo en esta región Estado de Tamaulipas Y también de Nuevo León Desde el momento en que te vi Te amé con todo el corazón Mi vida entera yo te di Sin condición Sin condición Con toda el alma Te adoré Y fue tan grande Mi pasión Pero tu amor No era el amor Que yo soñé Cuando supiste Cuando supiste que mi amor Era tan solo para ti Te fuiste lejos Y un dolor Dejaste en mí Dejaste en mí Dejaste en mí Dejaste en mí Hoy Hoy solo quiero recordar Que un día en mis brazos te estreché Y que en tus labios de coral Yo te besé Pues tu recuerdo es para mí Lo más sublime en mi existir Porque el recuerdo de tu amor Me hace vivir Si un día te cansas de rodar Por este mundo engañador Ven y volvamos a empezar Un nuevo amor Y que en sus labios de coral Y que en sus labios de coral Y cuando supiste que él Me los llevará para quitarlos de andar penando Si ya no quieres ni lucha, liado Porque comprendo bien las razones Voy a alejarme para otras tierras Para olvidar esas decepciones Que no te acuerdas ni aquel domingo Presente tengo donde estuvimos Yo por mi parte te doy las gracias Por aquel tiempo que nos quisimos Si ya no quieres ni lucha, liado Porque comprendo bien la razón Voy a alejarme para otras tierras Pero ahí te dejo mi corazón Las milpas se están secando De ser se murió un becerro Agua le pido a mi Dios y al aguador puro Mi caballo va cesando y apenas viene troteando Las cuerdas de mi guitarra de calor están tronando Hasta rabia le está dando y al pobrecito de mi perro Agua le pido a mi Dios y al aguador puro Mi chinita de mi rancho que le entra duro al metate Mi chinita de mi rancho que le entra duro al metate Teniendo más negra que un aguacate Los trigales se secaron ya no baja agua del cerro Agua le pido a mi Dios y al aguador puro cuero Las milpas se están secando De ser se murió un becerro Agua le pido a mi Dios y al aguador puro cuero Agua le pido a mi Dios y al aguador puro cuero La misma cosa me pasa con la prieta que yo quiero Y yo se la pido a mi Dios y al aguador puro cuero Y yo se la pido a mi Dios pero ahí no más me quedo Lo mismo que mi ranchito está re acalorizada Y agua le pido a mi Dios y a mi suegruna Quisiera olvidarte, quisiera arrancarte de mi corazón Pero ya no puedo porque yo te quiero Lo siento en mi alma que tú eres mi amor Quisiera olvidarte, quisiera dejarte con tu ilusión Pero es imposible dejarte adorarte, juré yo quererte delante de Dios Quisiera olvidarte, quisiera soñarte aquí donde estoy Pero el pensamiento a veces traiciona Borra de mi mente y se va la ilusión Quisiera olvidarte, quisiera arrancarte de mi corazón Pero ya no puedo porque yo te quiero Lo siento en mi alma que tú eres mi amor Quisiera olvidarte, quisiera dejarte con tu ilusión Pero es imposible dejarte adorarte, juré yo quererte delante de Dios Quisiera olvidarte, quisiera soñarte aquí donde estoy Pero el pensamiento a veces traiciona Borra de mi mente y se va la ilusión Pero la que Dios te quedaba con tu ilusión Al despertar la mañana vi unos ojitos lindos Mientras yo los contemplaba ellos se metían a mi alma Quisiera estar junto a ti para adorarte con calma Vida mía de mis amores ya no me hagas sufrir más Tú serás la blanca flor, el jardín de mis amores Por eso mi amor te ama y te quiere todavía Quisiera estar junto a ti y adorarte noche y día Vida mía de mis amores ya no me hagas sufrir más Música Eres bella entre las flores, entre toda la más bella Por eso yo te comparo con la más brillante estrella Quisiera estar junto a ti y adorarte con locura Hermosa y bella criatura ya no me hagas sufrir más Tú serás la blanca flor, el jardín de mis amores Por eso mi amor te ama y te quiere todavía Quisiera estar junto a ti y adorarte noche y día Vida mía de mis amores ya no me hagas sufrir más Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando un alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me legas con inmenso dolor Recuerdo inolvidable que me ha dejado tu amor Después cuando vuelvas no me hallarás aquí Música Y rás a mi tumba y ahí llorarás por mí Música Erás una letra, escritás ahí Música Con el hombre y la fecha Y el día en que falle, sí Música Ya no le llores corazón, ya no le llores Que no mereces siquiera compasión Para que sufrir, para que sufrir Al día temprano se cura tu pañal Quizá mañana corazón, quizá mañana Habrá un amor que sea sincero de verdad Y de la herida que tú dices que te mata Ya no verás que ni un recuerdo quedará Para que lloras corazón, para que lloras Para que lloras, así es la vida Está llena de maldad Hay que gozarla sin tomarla muy a pedo Claro que sí No seas cobarde corazón Yo soy tu amigo corazón, yo soy tu amigo Música Ya ponte fuerte corazón, ya ponte fuerte Música No seas tan tonto, enséñate a sufrir Música Yo soy tu amigo corazón, yo soy tu amigo Música Si tú te mueres también debe morir Quizá mañana corazón, quizá mañana Habrá un amor que sea sincero de verdad Y de la herida que tú dices que te mata Ya no verás que ni un recuerdo quedará Para que lloras corazón, para que lloras Así es la vida, está llena de maldad Hay que gozarla sin tomarla muy a pedo No seas cobarde corazón, os dirá yo No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen más Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada Que importa que todos te juzguen más Me dicen que soy borracho Y que soy hombre perdido Pero también soy muy macho Y nada al aire le pido Quiero sacarme una espina Que traigo en el corazón Por una mujer endina Que me jugó una traición Por eso soy barrandero Por eso soy barrandero Para ver si encuentro olvido Por eso soy barrandero Para ver si encuentro olvido Y como dijo Martín Fierro Yo soy gallo en mis terrenos Y gallazo en los ajenos Nunca dije ser muy bueno Pero si quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quién es menos verdadero No me importa lo que diga Si todo es para olvidar A esa mujer tan ingrata Que me acaba de pegar Me voy cantando sin rumbo Y pidiéndole yo al cielo Que tú regreses mi prieta Es lo único que yo anhelo Por eso soy barrandero Para ver si encuentro olvido Pues sólo el Señor del Cielo Sabe lo que yo he sufrido Que largo se me hacen los días Y que inmenso sufrimiento Pensando en ti vida mía He llorado como un necio Queriendo vender mi vida Sin ponerle ningún precio Yo ya estoy muy fastidiado Ya estoy enfermo, me he sentido Si quieres ser tu esclavo Y lo tengo merecido Aunque me claves un clavo En medio de los sentidos Yo ya estoy muy fastidiado Ya estoy enfermo, me he sentido Si quieres ser tu esclavo Y lo tengo merecido Aunque me claves un clavo En medio de los sentidos ¿Para qué vivir? Si ya todo lo he perdido ¿Para qué vivir? Si soy un avecinido Ya no puedo más Esta pena no la aguanto Yo de tanto sufrir Yo de tanto llorar No me sobra más llanto Yo no quiero vivir Yo prefiero morir A sufrir tanto, tanto A sufrir tanto, tanto Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me has mandado este castigo Dime si pequé Con dar todo mi cariño Con dar todo mi cariño Ya no puedo más Esta pena no la aguanto Ya de tanto sufrir Ya de tanto sufrir Ya de tanto llorar No me sobra más llanto Ya no quiero vivir Yo prefiero morir A sufrir tanto, tanto Con dar todo mi cariño Con dar todo mi cariño ¡Para qué vivir! Ya de tanto sufrir Ya no puedo más Esta pena no la aguanto Yo de tanto sufrir Yo de tanto llorar No me sobra más llanto Yo no quiero vivir, yo prefiero morir A sufrir, a sufrir tanto, tanto He sentido en cuerpo y alma tu desprecio Has herido lo más hondo de mi ser Con los rayos de la luna te recuerdo Y contemplo tu figura por doquier No me bastas con saber que te hayan lejos Yo te beso como nunca te besé Y hasta siento de tus labios el aliento Aferrado del recuerdo viviré ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién soy yo? ¿Qué gusto le ha de dar? Al probar los labios que besé Que ante Dios jamás olvidaré No me basta con saber que te hayan lejos Yo te beso como nunca te besé Y hasta siento de tus labios el aliento Y hasta siento de tus labios el aliento Aferrado del recuerdo viviré ¿Quién será el dueño de tu amor? Pienso yo, qué gusto le ha de dar Al probar los labios que besé Que ante Dios jamás olvidaré Ya te olvidé Aunque siga contemplando y abrazando tu retrato Creo que ya te olvidé Creo que ya te olvidé Ya te olvidé Aunque vuelva a leer tus cartas Y los ojos se me nublen Hoy por fin ya te olvidé Ya te olvidé Aunque evite hablar con gente Y no quiera oír tu nombre Y no quiera oír tu nombre Hoy por fin ya te olvidé Creo que al fin Amor por fin te olvidé Aunque tiemble cada noche De dormir porque si duermo Donde sueño más que a ti Morí la otra vez Al salir Sin darme cuenta Fui camino de tu casa Yo no sé Si morí Estoy nervioso Yo no sé lo que me pasa Ya te olvidé Aunque siga comparando Los luceros con tus ojos Hoy por fin ya te olvidé Sabes amor Que no te llegué a encontrar Pues no sé cuántos besos Besos que aquí llevo presos Sin quererte voy a dar Pancha, pancha Qué buena fue en su vida Y también embajada Cuando supieron Que pancha se había muerto Mamá de una corona Mandaron al velorio Mamá todas las flores En vida se las dieron Mamá pancha solita Estaba ahí nomás Amigas de ella Que fueron a velarla Mamá no le rezaron Siguiera ni un rosario Mamá como eran viudas Estaban castigando Mamá solo buscaban Marido ahí nomás La muerte de pancha La muerte de pancha No fue natural Le hicieron ojo Estaba embrujada O empachada Porque le hicimos Todas las duchas Le untamos sesos De lagartijo En el hueso Chanchaquero Cataplasma De nejallot en el ombligo Una ventosa En la cochozuela Pero no le valió Cerró los ojos Y dijo Pase buena noche Aquel pachuco Que tanto la rondaba Mamá y que le puso Jardines ya montones Mamá se anda gastando Ahora sus tortones Mamá con la vecina De pancha y jamás A medianoche Nos dieron unas hojas Mamá con su alcholor Para la desvelada Mamá seis medias tazas De anís con tamalada Mamá pa' despedirnos De pancha y jamás La tamalada estaba bruta Parecía arcinadero Cuando llegó la tía cándida Llorando a grito abierto Casi desmayándose Y diciéndome compadre Vengo con movida Y yo le dije tan pronto comadre Por eso dice el dicho El muerto a la follanca Y el vivo a la barranca De tantas flores Que a pancha le ofrecieron Mamá ninguna de ellas Adornó el cementerio Mamá fue puro cuento Las flores que le dieron Mamá en esta vida La lana y la mar Cuando supieron Que pancha se había muerto Mamá de una corona Mandaron al velorio Mamá todas las flores En vida se nacieron Mamá pancha solita Estaba en la mar Vac cannot se levantar Hab No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No comprendía por qué se emborrachaban hasta que un día me enamoré de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!